Hola, soy Laura Lara, profesora de historia contemporánea y comunicadora en radio y televisión, y voy a hablar de los animales en el 2 de mayo. Ese día de 1808, en que el pueblo madrileño se levantó en armas contra el invasor francés, los seres que actuaban de manera más racional y menos acalorada eran los caballos. Sí, los caballos. Así lo vemos en uno de los cuadros de Goya. Ese pintor aragonés del tiempo de Pepe Illo, de Costillares, reflejó en la carga de los mamelucos, acontecida el 2 de mayo de 1808, el espíritu animal siempre mucho más bondadoso que el de los seres humanos. Porque en esa escena de lucha embravecida de los mamelucos que iban con Napoleón frente a los españoles, los únicos que miran al espectador son los caballos. Y sus ojos irradian un profundo sentimiento de dolor al verse abocados hacia una tragedia de la que no querían ser partícipes.